Muy buenas a todos. En el día de hoy cocinaremos unas ricas y sabrosas sardinas con tomate. La sardina, un superalimento, rica sobre todo en minerales como el hierro, el fósforo, el magnesio, el selenio, ricas también en omega 3. Nos recomiendan consumir a la semana 2 veces pescado azul y así de esta manera que os voy a enseñar nos va a resultar muy fácil. Seguro que repetiréis. Ingredientes para elaborar esta receta. Nuestra protagonista, sardinas. Verdurita para realizar la salsa. 2 buenas cebollas, 2 pimientos verdes, unos 6 dientes de ajo, tomate frito si es casero muchísimo mejor, aceite de oliva, sal y vino blanco. Comenzaremos limpiando las sardinas. Vamos a ir cogiendo una a una y debajo del grifo, con un chorrito de agua, vamos con los dedos tirando hacia abajo, así de esta manera, para que vayan saliendo las escamas. Eso es lo que haré primero. Una vez que la tenemos libre de escamas, vamos a quitarle la cabeza y las tripas. Cogemos esta parte de aquí de la cabeza, le damos un pellizco, ¿veis? Y ya solo salen las tripas. ¿Veis? Podemos dejar así para la receta, pero como estas sardinas son grandecitas, le voy a quitar la espina central. Y se hace así. Vamos con el dedo, escarbando, y vamos a ir separando los dos lomos. Ya tengo separada la espina de la carne, y así es como nos quedaría. Una vez limpias las sardinas, ¿veis? Vamos a comenzar haciendo el sofrito. En una sartén vamos a añadir un chorroncito de aceite y vamos a sofreír las verduras. Agregamos sal. Y dejaremos que esta verdura se ponga muy tierna. Una vez que tenemos la verdurita con este color tan precioso, doradito, ¿lo veis? Vamos a añadirlo en tomate frito. Añadimos el vino blanco. Una vez que comience a borbotear, lo dejaremos 5 minutos. Tiempo suficiente para que se evapore el alcohol del vino. Una vez transcurrido el tiempo, acabo de probar y está exquisita la salsa. Pero si probáis y le hacéis falta sal, se la añadís. Ahora a continuación, lo último, el último ingrediente. Las sardinas. Las vamos a ir colocando la parte gruesa por el centro, que es donde se acumula más calor. Cocemos a fuego lento durante 10 minutos con la tapadera. Así evitamos dar la vuelta al pescado. Apagamos y dejamos reposar 5 minutos. Bueno, pasado el tiempo de reposo, voy a destapar y vais a ver un plato maravilloso. Mirad, ¡uh! Que pintaza que tiene. Y el olorcito, riquísimo. Vamos a decorar con un poquito de perejil fresco picado. Ahora ya solo queda que elijas tú mismo la guarnición que quieras para acompañar este sabrosísimo plato. Un beso enorme de grande y gracias, muchas gracias. Adiós.